...y yo he de saludar a Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gonzalo, el rescate de un erizo. Una semana más traemos un nuevo rescate, en este caso de un erizo moruno, una especie autóctona que recordamos que no se pueden tener de mascota y que su captura es ilegal. Bueno, pues se coló en un jardín y nosotros fuimos a recoger el erizo. Una vez, después de ver que estaba sano, mirad dónde lo hemos soltado. En mitad de la dehesa extremeña, estos ejemplares autóctonos que forman parte de nuestra naturaleza, de especies endémicas extremeñas, mirad dónde lo hemos soltado, en un alcornocal y una historia con final feliz. Vamos a recordar que ahora con el aumento de temperatura, la llegada de la primavera, va a ser más común y más fácil encontrarnos erizos, tanto en carreteras, chalés, jardines, piscinas, van a beber agua y esto va a ser una cosa que se va a repetir a lo largo de estos meses. Oye, ¿y si te pincha un erizo? Sí, hay que cogerlo con mucho cuidado porque ya que tienen miedo, cuando son animales salvajes, tienden a hacerse una bola y a pincharte. A protegerse. Entonces, si alguna persona se lo encuentra, nosotros lo que hacemos es envolverlo con una toalla y ya con la toalla lo manejamos. Nuestra prioridad es estresar al animal lo menos posible y si está sano, liberarlo también para que pueda volver a formar parte de la naturaleza. Pues nada, si nos encontramos uno, en ningún caso hacer nada de daño ni nada. Ni darle de comer, ni agua, ni tenerlo como mascota. Llamaremos al 112 o a Amus para que nos dé los consejos a seguir. Bueno, y llevamos hablando toda la semana de la ley de bienestar animal. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues finalmente la semana pasada se aprueba la ley de bienestar animal que aparentemente va a entrar en vigor a partir de septiembre y vamos a analizar los cinco puntos más importantes, además que yo creo que van a afectar a los extremeños y extremeñas. Vamos a ver el primero, por ejemplo, que todo titular de un perro tiene que pasar un curso, un curso que todavía el contenido no se está realizando ahora mismo, seguramente sea online y gratuito, pero para tener perro va a haber que realizar un curso para tenerlo de propiedad, por así decirlo. Vale, un curso, es decir, todos los que tengan ya un perro y que vayan a adquirirlo. Sí, los que vayan a tener, van a tener que hacer un curso que se va a impartir desde el gobierno seguramente online y afortunadamente pues gratuito. Vamos a ver qué tal es el contenido, a ver si es para todas las edades, que yo supongo que sí, y que bueno que sirva, ¿no?, para dar los conocimientos mínimos para el bienestar y la tenencia de estos animales que a la vez están más de moda. Primer punto, claro. Segundo punto, ¿vale?, es que la cría o la reproducción de los animales solamente se puede hacer por profesionales, es decir, ya nadie puede criar periquitos, canarios, ni siquiera perros o gatos en su propiedad, que va a tener multas desde 500 hasta 10.000 euros, o sea que queda prohibida la cría particular de animales y solamente podrán criar cualquier especie aquellos que se registren como creador para fines lucrativos, para fines comerciales o cualquiera sea. Esta tradición tan arregada en Extremadura como puede ser la cría de canarios cantores, pues seguramente se deje de ver tanto a partir de septiembre. Y para evitar la cría se va a generalizar la esterilización, gatos, obligatoria para todos los gatos y también para los perros que tengan riesgo de reproducir, por lo que ya la cría particular a partir de septiembre seguramente termine para los particulares. Vale, continuamos con el tercer punto. Tercer punto que puede afectar a los comercios de tiendas de animales de Extremadura y es que va a quedar prohibido con la salida de la ley de bienestar animal se prohíbe la venta de perros, gatos y hurones, tres especies domésticas que dejaremos de ver en las tiendas de animales y solamente se podrán adquirir a través de los criadores, es decir, ya no habrá intermediarios para la venta de estas especies domésticas y si queremos tener un perro o un gato pues no podemos ir a las tiendas ya, sino que hay que ir a acudir a los criadores que hemos dicho que se han dado de alta a través de internet o diferentes medios, por lo que estos animales antes de que termine el año los dejaremos de ver ya en los comercios de animales de compañía. Entonces entiendo que si yo quiero montar una tienda de animales y hablar con diferentes criadores para yo venderlos en mi tienda, eso ya no se va a poder hacer. No, no. Me voy a tener que hacer criadora. Efectivamente, solamente podrán vender los que crían. Los que crían. Por eso es decirlo, en tiendas de animales ya no podremos ver estas especies domésticas. Se podrá seguir vendiendo reptiles, peces, anfibios e invertebrados por ahora, pero estas tres especies descartadas de la tienda de animales, que recordamos, por si hay algún comercio de tiendas de animales que nos está viendo, vais a tener un año hasta desaceros de todas vuestras existencias de hurones, gatos y perros. Durante un año vas a poder venderlo, pero paulatinamente cesará esa actividad. Siguiente punto. El último punto, que te he traído una sorpresa... Ya, pero no me gusta. Sí te gusta, porque todos los animales que traigo yo son animales maravillosos y es que se va a crear la primera lista de animales prohibidos. A partir de septiembre habrá una lista que se llama animales potencialmente peligrosos que se van a prohibir. Y hoy te he traído para que conozcamos a uno de esos animales prohibidos. Sí, porque dentro de un año no me lo vas a poder traer. Bueno, yo como protectora de animales es diferente. Yo como protectora de animales, es más, seguramente aumente la demanda de acogida por parte de protectora de animales. Que bueno, a ver cómo nos vamos a moldar esta situación. Y nosotros tenemos que recordar que tenemos permisos especiales para la tenencia de especies autóctonas, invasoras. Y este amigo que tenemos aquí, que actualmente forma parte, son mascotas de muchos extremeños, extremeñas de muchas partes de España, porque hay gente que las tiene de mascotas, este animal de aquí, que se llama nieve, va a estar prohibido a partir de septiembre. ¿La quieres conocer? Nieve se llama como mi sobrino. Ah, pues... Pues vamos a conocer a la tocalla de tu sobrina. Estás preparada. A ver, yo sí. Es un animal que a mí me encanta. Soy fan de tres tipos de animales. Y vamos a explicar por qué va a quedar prohibido animales como nieve. Vamos allá. Y es que... No me extraña. Te voy a decir una cosa. No me extraña. Mirad. Madre, por favor. Qué cosa más bonita. Bonita, pero te vas echando para... Hombre. Es preciosa. Además, tiene unos colores muy raros. ¿Qué tipo de animales o por qué nieve va a estar prohibida? Porque se van a prohibir tener como mascota, criar, vender, todo a partir de septiembre, reptiles que pesen más de dos kilos. Menos tortugas. Las tortugas se saltarían esta ley. Pero especies como la huacostrictora, que en estado adulto pueden pesar cinco, seis, siete, ocho kilos. Este ejemplar ya pesa más de dos kilos. Pues se quedaría prohibido. Entonces, animales prohibidos. Todos los reptiles que en estado adulto pesen más de dos kilos, primates prohibidos. Amfibios e invertebrados cuya mordedura sea venenosa, como una rana dardo, escorpiones, tarántula... Que pones esa cara, pero hay gente que las tiene de mascota, que convive con ella, que las crie... Mira, no te estoy ni escuchando, Gonzalo, que estás hablando. No sé ni lo que estás hablando. Pues ya tienes algo... De lo nerviosa que estoy. Yo te recomiendo que no te vayas de aquí sin acariciar. Tiene un tacto que es una maravilla, de verdad. Venga, aquí un poco. Tiene un tacto que es suave. ¿Cuántas? Y digo yo, ¿cuántas veces tengo que venir con serpientes para que aprendamos a que no hay que tenerles miedo? Que hay que cuidarlas, que hay que respetarlas. Sí, yo las respeto, las cuido, pero ella en su casa y yo en la mía, ¿eh? También te digo. A ver, así, un tacto estupendo, ¿eh? Tiene un tacto liso. Además, se tratan de especies protegidas. Son especies que nosotros, cuando las tenemos, participan en programas de educación ambiental, en programas de conservación. Y bueno, no lo sabemos si a partir de esta ley, que va a salir en septiembre, va a aumentar las acogidas. Igual te va a asfixiar, ¿no? No, que va, que va, que va, que va. Esto asfixia a lo que come ella, que pueden ser conejos, ratas y ratones. Este animal es un animal inofensivo para el ser humano. Bueno, incluso con este tamaño no tiene ni capacidad ni fuerza para hacerme daño. Que una serpiente sea grande no quiere decir que sea agresiva. Las hay pequeñitas, eso depende mucho del carácter natural del animal. Además, esta serpiente, al igual que un perro y un gato, sabe que tú eres su dueño. La serpiente también puede saber que tú eres su dueño. Cuando saca la lengua, me huele, me reconoce y nos respetamos y no está... ¿Y esto va a estar prohibido? A partir de septiembre, todas las grandes serpientes, anacondas, pitones, pitones de la India, aguas constrictoras, van a estar prohibidos como mascotas. Y junto con el perro, el gato y el hurón, también dejaremos de ver grandes reptiles en las tiendas de animales, iguanas. Todas las iguanas van a estar prohibidas, típica iguana verde. Salvo las tortugas, escorpiones, tarántulas, todos esos animales, porque van a hacer un listado nacional de animal potencialmente peligroso. Entre ellos, pues este tipo de especies que desde la misma salida de la ley quedaría prohibido. Pues cuando esté ese listado viene y nos lo cuenta. Al igual que otras cosas que vienen que siempre son súper interesantes. Siempre informando, siempre al día para que los extremeños se enteren de cuáles son las noticias con los animales que nos pueden afectar a todos, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por haber venido, por contarnos todas estas cosas.